Música Amigos, llegó la hora de cocinar. Nuestra receta de hoy, vamos a hacer una agua de pepino con kiwi. Acompáñenme que ya vamos a empezar. Quédense viendo todo el video, mis amigos, porque esta receta va a estar deliciosa. Los ingredientes son, tenemos aquí media taza de azúcar, un pepino y tenemos tres kiwis, amigos. Eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer este delicioso agua de pepino con kiwi. Aquí tenemos, por supuesto, tenemos el agua que vamos a necesitar, mis amores. Amigos, vamos a empezar a partir el pepino. Esto, miren, yo lo voy a hacer así, lo vamos a hacer así, mis corazones. ¿Ven? Vamos a cortar con todo ahí, cáscara. Porque esta es la vitamina del pepino, mis amigos. La cáscara. Como les decía, amigos, el pepino tiene muchas vitaminas porque es a base de agua. Miren, es pura agua también el pepino, ¿verdad? Entonces esto es muy recomendable para que nosotros lo hagamos, lo tomemos. Bueno, miren, la ensalada. O sea, usted lo puede comer en agua, como lo que vamos a hacer ahora. Estamos partiendo el pepino. Lo vamos a partir así, mis amigos. Miren, yo lo estoy partiendo así, ¿verdad? Miren, cómo va a quedar así. Es bastante. Y para que lo licue bien la licuadora, lo vamos a partir así. Lo vamos a partir así, miren, mis amigos. Ahora ya tenemos el pepino aquí ya cortado. Lo vamos a pasar a la licuadora. Lo vamos a ir poniendo aquí en la licuadora, mis amigos. Esto es lo más, lo más sencillo que se pueda. Miren, aquí lo vamos a licuar en la licuadora. Aquí tenemos el pepino ya en la licuadora. Ahora vamos a partir el kiwi. Miren, yo lo voy a hacer así. Lo vamos a partir así. Por mitad. Así lo vamos a partir, mis corazones. Si usted nunca ha hecho. Ahora vamos a... Miren, yo lo voy a hacer así. Voy a sacar. Así vamos a sacar el kiwi. Y usted, pues, también lo puede pelar también, ¿verdad? Miren, aquí ya está el kiwi. Lo vamos a ir poniendo a la licuadora. Lo vamos a ir poniendo a la licuadora. Ahora, mis corazones. Te invito para que ustedes también lo preparen. Esta agua de kiwi con pepino. Que es muy refrescante. Y usted se lo puede tomar a cualquier hora del día. Se lo puede tomar. Miren, cuando usted venga del trabajo. Pepino. Miren. Vamos a seguir con el pepino aquí, con el kiwi. Esto es muy delicioso. A usted le invito, mi corazón. A sus niños, a su esposo, mis corazones. Prepárenle esta agua de pepino. Miren, con kiwi. Aquí estamos ya poniendo, en la licuadora, estamos poniendo ya el kiwi. Gracias, mis amigos, por acompañarnos a hacer estas deliciosas recetas. Gracias a todos aquellos amigos muy buenos amigos, hermosos, preciosos, que nos ven, que están pendientes de estas recetas, de este canal. Muchas gracias. Y les deseo muchas bendiciones, donde quiera que usted esté. Para mis corazones, les vamos a poner el agua. Ya tenemos agua aquí. Usted le puede poner agua, según la cantidad que usted vaya a preparar. Usted le va a poner de agua también, mis amores. Tenemos ya el kiwi y el pepino ya listo para licuar. Ahora vamos a licuar, mis amores. Vamos a licuar esta deliciosas recetas. Vamos a licuar esta deliciosas recetas. Amigos, aquí tenemos ya, ya licuado el agua de pepino. Vamos a ponerla aquí, en este pichete que tenemos aquí, en este depósito, miren. Ay, qué delicioso, mis amigos, esto está delicioso. Vamos a agregar el azúcar. Ahora vamos a mover, vamos a mover mis corazones. Esta agua de pepino con kiwi es muy sabrosa. Y ustedes saben que todo esto lleva vitamina, mis corazones. Miren. Ahora le vamos a agregar hielo. Para saborear este delicioso, agua de pepino con kiwi. Ahora le vamos a agregar el hielo, mis corazones. Vamos. Esta deliciosa agua está deliciosa, mis corazones. Prepárenla ustedes también, que les va a quedar delicioso, mis amigos. Pepino con kiwi, deliciosa. Riquísima, refrescante. Los invitamos para que usted también la haga, mis corazones. Y verán que les va a encantar. Llegó la hora de servir esta agua de pepino con kiwi. Llegó la hora de probar nuestra deliciosa agua con pepino. Ahora llegó el momento de probar esta deliciosa agua de pepino con kiwi. Ahora mis corazones, ustedes, mis consentidos, son los primeros. Ahora vamos a probar. Voy a probar yo a ver cómo nos quedó esta deliciosa agua. Qué deliciosa, mis amigos. Este color quedó así. Ustedes saben que pepino y kiwi, los colores son verdes. Y muy deliciosa y muy refrescante, mis amigos. Y les invito para que ustedes también la hagan, la preparen, mis amigos. A la hora que ustedes vengan del trabajo, miren. Quieren a su esposo, a sus niños. Les va a encantar mis corazones. Deliciosa. Agua de pepino con kiwi. Sabrosa. Gracias, mis amigos, por habernos acompañado una vez más en este video. Bendiciones. Y esperamos verlos hasta pronto. Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones. Hasta pronto en el próximo video. No se lo pierdan. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.